Hola a todos, les saluda su amigo Carlos. Este día les traigo una recomendación de un lugar si lo que queremos es desconectarnos de la ciudad, tener un contacto con la naturaleza y pasarla muy bien. Hoy nos encontramos en la fundación del Refugio Salvaje Fureza en la ciudad de Jayaque, Departamento de la Libertad, haciendo un recorrido. Con sus diferentes opciones de entretenimiento podemos caminar por sus veredas, sentarnos a descansar viendo una pareja de tigres de bengala a menos de un metro de nosotros, una serie de aves exóticas dándonos la bienvenida al parque, o tomarnos una fotografía con unas tortugas gigantes. Ver de cerca animales africanos o tomarse una buena fotografía junto a los pavos reales que se encuentran caminando libres por todo el recinto, o a lo mejor quieres ver al rey de la selva posando para ti. Son 220 manzanas que recorrer, por lo que en su restaurante, en medio de la montaña, podrás tener un descanso y aprovechar la hora del almuerzo en el lugar. Así que, ¿qué esperas para venir y apoyar a Fureza? Sus más de 100 especies te están esperando para su recorrido. Que la pases bien con tu familia, acá en el Departamento de la Libertad, El Salvador.